Definitivamente el trabajo que actualmente está haciendo AEW me parece increíble. Bueno, ignoremos un poquito el clickbait y la miniatura. La compañía de Tony Khan constantemente nos está entregando shows semanales que son dignos de ser llamados pay-per-views. Tan solo esta semana en el show denominado Grand Slam tuvimos 1, 2, 3, 4 luchas titulares y una lucha sumamente importante. Además de una espectacular sorpresa con MVP y es que en conjunto, en combo, podemos decir que esto es digno de ser un pago por evento. Pero vamos a ser sinceros, este show semanal no fue nada más que puro relleno. Muchas luchas de campeonato, pero ningún cinturón cambia de manos realmente. Y aunque tenemos muy buena lucha en el ring, la realidad es que los resultados ya son predecibles. O bueno, quizá yo soy medio brujo. Con esto, no quiero decir que los shows semanales temáticos sean realmente malos. Al contrario, creo que es algo muy beneficioso. Y como dije al principio, de hecho lo primero que dije, me encanta lo que están haciendo. Constantemente nos encontramos con shows semanales los cuales son repetitivos, predecibles y poco atractivos. Y al menos si nos van a entregar algo en esas condiciones, pues qué mejor que sea un show tan bueno en calidad de wrestling. Y bueno, con un poquito de esperanza de que sea algo especial. Y bueno, todo esto puede ser nada más la opinión de una bella, rubia, despampanante o un poquito pechugona. Bueno, bastante pechugona. Pero quiero que quede claro que no soy hater de AEW. Al contrario, como digo, y lo repetí y lo dije al principio, me encanta lo que están haciendo. Creo que eso lo hace más atractivo. Ay, pero me estoy un poquito chueco. Constantemente nos quejamos de shows semanales como los que nos ofrece Raw y SmackDown. No, principalmente SmackDown, donde el nivel de wrestling es muy bajo, las historias son poco atractivas, no hay muchas superestrellas. En cambio aquí en AEW, pues bueno, al menos tenemos historias que están interesantes como la de Bryan Danielson con Jon Moxley, metes de por medio a Nigel, lo de Darby Allen, Christian queriendo cajear su oportunidad. Un montón de cosas que están ocurriendo que al menos te hacen entretenerte, querer ver el producto y saber qué es lo próximo que va a pasar. Como te digo, tenemos muchas duchas titulares, muy predecibles en mi humilde opinión, pero eso no le quita el interés, al menos lo hace llamativo. Y si vamos a tener un show que probablemente sea irrelevante e intrascendente y que no importe mucho al futuro, pues qué mejor que sea uno entretenido. Creo que mejor la dejo ahí estática y así no tengo que estar moviéndola con los brazos, aunque claro, desde abajo se me ve la papada. Asunto arreglado. Si quieres, hablemos en profundidad un poquito de lo que pasó en el show de AEW Dynamite de esta semana, el cual fue denominado Grand Slam. Un show tan especial que curiosamente hace la apertura con la lucha por el título mundial de AEW, Brian Danielson en Nigel McGiggins. Un combate por el título mundial de AEW en el opener de la cartelera que en otro caso, a otro contexto, en otro pay-per-view probablemente sería algo muy negativo. Pero también la realidad es que es una lucha predecible. No había forma en la que Brian Danielson perdiera el campeonato, lo cual hubiera sido muy curioso, ¿no? O sea, está en realidad un poquito con Christian, con Claudio, con Moxley. Darby quiere la oportunidad titular, todo mundo busca esto para ser quienes retiren a Brian Danielson. Y si él perdía, se acabó su carrera. Entonces, en ese aspecto comprendo por qué lo hicieron de esa forma, por qué fue nuestra primera lucha. Y bueno, fue entretenida para lo que tenía que ser una buena defensa. De hecho, creo que es la primera que tiene Brian Danielson. Entonces, en ese aspecto estuvo bien. Y pues sí, como te digo, retiene. No hay sorpresa. Hook defendía el título AEW contra Roderick Strong, una lucha de poder a poder, cosa que es bastante entretenida. Lo más relevante de esto es que Hook retiene el campeonato, se lo queda, pero al final se lo termina entregando a su padre. Y ya sabes qué, hay que deshacernos de él, cosa que me parece interesante. Ya que en sus orígenes es un campeonato que estuvo incluso cerca de la WWE, ¿no? ¿O no? Un poquito de contexto para ti, por supuesto. Pero bueno, cumplió su objetivo. Un campeonato que se quedó, si no me equivoco, en 2020, durante la pandemia, cuando Moxley era campeón. Y llegó Brian Cage para enfrentarlo. Entonces, teníamos que posicionar a ese luchador. Taz lo trajo consigo y le dio el campeonato. Entonces, cumplió su ciclo. Fue un buen trabajo. Que le vaya bien al campeonato. Por eso, los John Bucks defienden sus títulos en parejas exitosamente contra Kyle Fletcher y Will Osprey Boabayet. Dúo que son estos mejores amigos, los güeritos, ¿no? Malditos rubios privilegiados. Bueno, son como yo. Parece que tiene una coleta, ¿no? Pero la verdad es que el combate fue muy entretenido. Y es que talento había por todas partes, definitivamente. Entonces, la lucha fue genial. Pero tampoco considero que hay una gran sorpresa con la victoria, por supuesto, de los campeones reteniendo. Cosa que tenía que pasar así. Y así fue. Prince Nana viene a hablar un poquito de Swerve Strickland. Pero no lo dejan porque llega MVP. Oh, yeah. Hace su firma con All Elite Wrestling. Lo tenemos aquí presente. Cosa que es sumamente genial, sin lugar a dudas. Pronto llegará Shelton Benjamin. Pronto llegará Cedric Alexander. O ese sigue en WWE. O pronto llegará Bobby Lashley. Y nos tocará observar un poquito más del producto. Mariah May defiende exitosamente el campeonato contra Yuka Sakasaki. A ver, una lucha impredecible. Tenía que ser. No había forma en la que perdiera el campeonato tan rápido en un show semanal. Pero al menos, bueno, le dieron presencia al cinturón. Lo más importante, ¿sabes qué es? Que yo te quiero mucho. Gracias por estar ahí. Pero también el regreso de Mina Shirikawa. Así que aquellos que son fanáticos de las lolis, de las monas chinas, pues ahí tienen a su monita. Eso sonó bastante racista, pero ¿sabes a lo que me refiero? Y nuestro super evento central, John Moxley y Darby Allen. Quizás la única lucha, en mi opinión, que sí que era impredecible. Porque claro, Darby Allen se ganó una oportunidad. Si la van a quitar, ¿sería justo? ¿Será que la historia la manejan por otro lado? ¿O no? ¿Sería una triple amenaza? No sé. Yo honestamente no creí que le fueran a quitar la oportunidad a Darby Allen, cosa que termina ocurriendo. Pierde la lucha contra Moxley, quien ahora es el retador oficial al campeonato de Bryan Danielson. Creo que en cuestión de historia tiene más sentido eso. Pero tampoco creo que no necesitaban quitarle la oportunidad a Darby Allen. Creo que la historia en sí ya meritaba tener este combate titular. Sea como sea, aunque es una decisión que no me encanta, creo que tiene sentido. Al final de cuentas, el push, el empuje a Jon Moxley en cuestión de favorecer la historia tiene todo el sentido del mundo. Oye, ahora mi papá de esa azul. Ahí está mejor. Aquí encarnando todas mis inseguridades, ¿no? Que ni se note el cuello de tortuga, tío. Pero sí, en favor de la historia creo que tiene sentido. No tengo duda que Darby Allen en algún punto va a ser retador. Y probablemente se esperen todo un año hasta All In 2025 para que Bryan Danielson tenga un gran reinado. Todo un año defendiendo en diferentes historias y en el gran evento pierde el truco contra Darby Allen. Creo que sería lo idóneo. Además de que Tony Khan haya un acuerdo de que vamos a estirar tu contrato un año más, ¿no? Termino un añito más y con esto nos vamos a la cuca, ¿no? Creo que tendría mucho sentido y serviría. Tendríamos un año para desarrollar el personaje de Darby Allen. Cosa que me parece simplemente lo necesario, definitivamente. Pero bueno, esa es mi opinión. Te invito a que me dejes tus opiniones. ¿Qué te pareció el show semanal? ¿A ti te gustó? A ver, yo quiero que quede claro porque claro, en las miniaturas a veces me la juego un poquito con cosas negativas o los clickbaits en los títulos. Pero yo no soy hater. A mí me gusta mucho el producto de IW. Me parece excelente que exista esta alternativa y que tengamos shows semanales tan entretenidos con luchas titulares, con regresos, con sorpresas, con oportunidades y con resultados. Como el evento central, que no me lo vi venir, que fuera a cambiarle de manos la oportunidad titular. Honestamente creo que es algo genial. Pero la opinión importante, ¿sabes de quién es? De Jesucristo. Así que recemos juntos. Bueno, no, la tuya. Bueno, también de Jesucristo. Eva primero, antes que tú. Hoy hay niveles, pero luego tu opinión. Así que déjala en los comentarios. Con gusto le estaré leyendo. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí. De verdad, gracias. Bueno, ya me voy porque tengo que chambear. Bye.